Vamos también porque hay gente que piensa que la iglesia va a pasar la mitad de la tribulación y a la mitad de la tribulación se la van a llevar en un arrebatamiento. Hay gente que piensa así, pero eso no coincide con los tres hayes. Los tres hayes de Apocalipsis 8.13 que empiezan ahí, perdón, eso nos da el esquema cronológico de la tribulación. Yo espero estarme entendiendo porque le estoy hablando a predicadores y que me imagino que de vez en cuando se meten en este berenjenal que es la escatología. Ok, 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 sigamos adelante. Entonces, yo le quiero hablar y eso empecé a platicar ayer, porque tenemos que hacer una administración, nosotros los pastores tenemos que hacer una administración sobre nosotros mismos, permitir que venga esa administración y sobre el pueblo que ministramos. Tenemos que entender, hermanos, amados pastores, que nosotros no estamos puestos para realizarnos nosotros en el ministerio. Es decir, no es, oh, voy a llegar a ser lo más grande, el pastor más famoso, el predicador más extraordinario, el pico de oro, el predicador millonario. No, 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 no y no. A nosotros nos pusieron como siervos, mayordomos, esclavos. Nosotros no somos dueños de la finca, el dueño de la finca, el dueño de la hacienda es Dios. Nosotros solo estamos cuidando, pero si nos dieron una autoridad extraordinaria. Estamos cuidando, pero si nos dieron una autoridad extraordinaria. Y ese es el problema, pues como la autoridad es mucha, a veces nos sentimos dueños. Imagínense que pongamos eso como un ejemplo terrenal. Pongamos que hay un multimillonario, a Bill Gates, y le dice a una persona, tengo una en mi casa en la Riviera Francesa, es una mansión, quiero que tú te hagas cargo. Yo llego de vez en cuando, ahí te aviso cuando llego para que prepares todo. Pero está bien, yo voy allá y te voy a pagar bien. Y puedes vivir ahí, y puedes usar toda la casa. ¿Y cómo hago para comprar las cosas? Tú las compras y dices que la pongan en la cuenta de Bill Gates. Entonces el cuate, su función prioritaria es vigilar esa casa, cuidarla. Que no se entren largos, que hay un montón de cosas. Pero como el cuate ya mira el primer mes, que no se hace modo a Don Bill, ni lo llama. Entonces llama a uno de sus cuates. Muchachas, vénganse. Y hace una gran parranda. Y se mantiene para... y hace... y a él se hace el que es el dueño. Entonces un día viene Bill Gates y empieza a llamar, el teléfono está ocupado. Entonces solo le da una notita a un su cuate y le dice, mira, andate a mi casa ahí, andate de vacaciones. Ahí te van a recibir. Y se la firma y se presenta al cuate, el que no es Bill Gates, con la notita de Don Bill. Y lo echan. No le parece un abuso. Una desgracia. No le parece eso. Pues es lo que muchos pastores están haciendo con la iglesia. Porque el jefe no es el apóstol. Ni el profeta, ni el evangelista, ni el maestro, ni el pastor. El jefe es Dios, el dueño es Dios, el dueño de la viña es Dios. No es, mire, 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 decir esto es muy fácil. Pero ya cuando tenemos poder, para decir esto se hace de esta manera, esto se hace de esta manera, sin consultarle al jefe. Tú no fuiste puesto, óyeme bien, tú no fuiste puesto para realizarte. Ni yo tampoco. Nosotros fuimos puestos para servirle a Dios. Y dentro de su servicio, que le tenemos que prestar a Dios. Nuestra ocupación básica primaria es la novia. Y la proclamación de este mensaje es valiosísimo. Óyeme bien lo que le voy a decir. Es más valioso proclamar el mensaje que construir templos. Sin embargo, la gente mide el éxito de alguien por la construcción de templos. Si así fuera, si así fuera, los que mejor están son los mormones. Tienen unos templazos en lugares. En los lugares, hermano, incluso considerados como zonas rojas, templazos. Si así fuera, otros que tendrían mucho éxito serían la iglesia católica. Porque nadie tiene las obras de arte que tiene esa iglesia. En sus murales y en la Capilla Sixtina allá arriba. Ningún Miguel Ángel fue a pintar una iglesia evangélica. Solo que fuera un pintor de brocha gorda. Pero Miguel Ángel llegó, se acostó por años ahí y pintó. Me parece que pintó siete profetas. Y cinco pitonizas griegas. Y ahí están y toda la gente, oh, obra de arte. ¿No nos mandó Dios a eso mucha? Nos mandó Dios a proclamar el Evangelio y a cuidarle a la novia. A eso nos mandó. A eso, a eso no a realizarnos nosotros como... Uno se va enterando de cosas, ¿ah? Se va enterando de cosas uno, hermano. Sin andarlo buscando. Le vienen a contar a uno cosas. Y entonces, un pastor, X, no va a decir quién. Amigo mío. Hermano mío. Hijo mío. Es de los nuestros. Se fue a hacer un tacuche. Aprovechando que estaba en Guatemala. Porque no es de aquí. Entonces, preguntó dónde se hacían buenos tacuches y lo mandaron en un lugar en donde hacen tacuches a los presidentes. Entonces, se fue a hacer un tacuche. Y le preguntaron, ¿usted qué se dedica? Soy pastor. Oh, aquí vienen algunos pastores. Ah, qué bueno. ¿Me queda bien? Viene fulano de tal. Así le dijo. Sí. Ah, bueno. Y como insistía mucho, el otro chismoso, ¿ah? Y le dijo, pero mírenme, me parece raro ese pastor. ¿Y por qué? Porque cuando se está tallando el tacuche, ya finalizó todo. Empieza a dar vueltas, así puro pavorreal. Y me dice, me miro pastor de gente importante. O sea, que lo que quiere es ser pastor de gente importante. Hermano, a mí me tocaron los peores entonces. Pero a eso me mandó el Señor. A mí no me mandó el Señor a ser pastor de gente importante. A mí me mandó el Señor a ser pastor. Punto. Un día el Ministerio Público andaba haciendo averiguaciones. A sus locuras, ¿ah? Y vino aquí a hablarme. ¿Y usted conoce a fulano y tal? Sí, sí, lo conozco. ¿Y usted sabe que él anda en eso? No, no. ¿Y no le parece sospechoso? No, no me parece sospechoso. ¿Y por qué no me parece sospechoso? Porque yo no me ando metiendo en la vida de la gente. Yo les predico para que se conviertan. Le digo. Y pero por otro lado, le digo. Usted debe saber, porque ya había empezado el culto y yo estaba allá en la oficina de enfrente. Le digo. Usted debe saber que más del 70% de los que están ahí cantando. Eran unos mafiosos, le. Ahí vaya y de ese gusto, le. Pero note bien, eran. Entonces, ¿a qué te mandaron? A cuidar a la novia. A proclamar el mensaje. A liberar a los cautivos. A eso te mandaron. Hermano, pero no tengo ni para comprar un carro. No te mandaron a comprar carros. Si te los dan, gloria a Dios. Pero no te mandaron a eso. ¿Te mandaron a eso? Ni casa propia. No te mandaron a hacer casa propia. Si te la dan, gloria a Dios. Pero no te mandaron a eso. Y no el hijo del hombre dijo, pues, que no tenía lugar en donde recostar su cabeza. Y nosotros somos mayores que él. Si en su misericordia él nos quiere dar. Esos son otros 20 pesos. Pero debemos estar muy conscientes que no, que a lo que nos mandaron. A cuidar y a preparar a la novia. Entonces, en base a todo esto, yo debo decirle que debemos de prepararla. Y el problema es que a la novia, a esa iglesia que te pusieron a cuidar, el diablo malvado y que el Señor lo reprenda, la ha estado vapuleando, la ha estado persiguiendo, la ha estado amargando. Y ella le ha estado clamando al Padre, en el nombre de Jesús, guiada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, enviaron ayuda. En hombres y mujeres de Dios. Pero si los que enviaron, no hacen nada. Entonces, la misma Biblia dice, entonces, ya que los pastores se apacentaron a sí mismos y no quisieron apacentar al rebaño. Está bien, está bien. Con quien dice, ahí vamos a platicar. Yo mismo, dice el Señor, voy a descender y voy a apacentar a las ovejas. Dios, que clavo hermano, que clavo que nos den un privilegio a esa naturaleza. Y por carnalidades nuestras, no cumplamos el privilegio. Y yo le pido a Dios, y por eso es que en el inicio, y no solo en el inicio del año, sino que todo el año, yo continúo diciendo, papito lindo, por favor, no me quites este privilegio, no me quites el chance. Por favor, mi Dios, yo quiero esto. ¿Cuántos dicen a mí todavía? Ok. Vamos a empezar el tema. No, ya lo empecé. Entonces, ya me sitúe más o menos en el punto, ahorita le voy a leer unos versículos, porque la lectura de esos versículos van a ser rápidos, porque ya los he leído, me voy a tener en el punto donde quiero reiniciar. Pero déjeme explicarle otra cosa. Cuando la iglesia del Señor Jesucristo se vaya, los más que vencedores, en el arrebatamiento, inmediatamente después va a caer una estrella del cielo. No es una estrella literal. Si fuera una estrella literal, bueno, sí puede ser un cometa o un areolito, pero una estrella tal como la conocemos, no podría ser. La estrella más grande en nuestros sistemas solares, pues es el Sol. Se le cae a la Tierra, hermano, ya. O sea, no es una estrella como lo que conocemos astronómicamente. No es así. Sino que la Biblia dice que las estrellas son ministros, son siervos, son potestades. El misterio de las siete estrellas en mi mano derecha, el misterio es este. Las siete estrellas son los siete ángeles. Entonces, basado en eso, yo podría decir que todas las demás estrellas pueden ser consideradas ángeles, también estrellas angelicales, es decir, podrían ser consideradas como potestades. Entonces, cuando la iglesia se vaya, va a caer un ángel. Ese ángel le van a dar la llave del pozo del abismo. Él le va a quitar llave al pozo del abismo. Y va a destapar el abismo que ha estado sellado primeramente con hielo y después con tinieblas. Perdón, primero con tinieblas y después con hielo. Le va a quitar la llave y los monstruos más horrorosos del laberno van a salir sobre la Tierra. Y ahí va a ser pedido pretribulacionario. Pero, antes de que se vaya a la iglesia, va a caer otra estrella. Otra potestad. Y esa ya cayó. Y ese bien lo que le estoy diciendo, que atrevido que soy, va. Pero se lo puedo asegurar. Y se lo puedo comprobar. Ya cayó. Sobre la Tierra. Y está contaminando las aguas. Esa estrella se llama Ajenjo. Ahora es cuando leemos los versículos así rápidamente. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Verso 11. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron. Oiga eso, hermano. Murieron muchos hombres por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. Entonces, como aquí, estamos explicando, no lo literal. Porque si fuera literal, es una estrella literal que cayó. Pero no estamos diciendo eso. Estamos diciendo, en base a la explicación de la Biblia que se explica a sí misma, estamos diciendo que es un ángel. Ese ángel ya cayó. Está en la Tierra. Que Dios nos guarde. Miren, hermanos. Puede ser que la gente no se haya dado cuenta. Pero debemos de ser muy cuidadosos. Como yo le he contado que leo las noticias en Internet. Y a veces cuando leo alguna noticia siempre dice ahí, 27 comentarios, 35 comentarios. Antes cometí el error de leer los comentarios. No lo haga. La mayoría de esos comentarios es de gente bien amargada. Yo ahí puedo ver que la humanidad se amargó. Miren, no importa lo que se diga. No importa. Si no tienen que comentar nada negativo, no comentan. Si tienen que comentar algo positivo, no lo dicen. No, pero si hay algo que sea negativo, ahí echan todo su veneno. Así está la gente, porque ya cayó esa estrella. La gente está amargada. El problema es que la mayoría de las personas no saben lo que es la amargura. Entonces, la amargura, eso, repito, hay un mensaje, uno el 2 de septiembre y el otro el 5 de septiembre, creo, del 2011, en donde yo empecé a platicar de esto y sería bueno que lo consiguiera. En producciones, esa no se mira muy bien ahí, la primera palabra es 2556, que quiere decir áspero. Es decir, una persona áspera generalmente es amargada. Aunque si tú le dices, tú estás amargado. No, 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 no. Lo que pasa es que yo tengo un carácter igual al de mi abuela. No, 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 no. Tu abuela también está amargada. Y ahí puede empezar el insulto, ¿verdad? La tuya. Van, van, van. Segundo, 4470, la palabra Memer, que significa tristeza. Una persona que constantemente vive a lo José José, diciendo el triste, todos dicen que soy. Esa tiene amargura. Es un sinónimo. La número 4472. Mamror quiere decir calamidad. Estas eran las calamidades que le vinieron a Job. En el libro de Job, él dice, una gran calamidad, una gran amargura ha venido. El sufrimiento le causó eso. La 4751. Mar, que quiere decir descontentos. Entonces, a veces nos encontramos con un montón de mara. Ahí sí que de mara, dentro de la iglesia. Descontentos. Nunca están contentos con nada. Si la iglesia se pinta de verde, ¿por qué se pintó de verde? Viste que yo, tenemos una iglesia en, no voy a decir dónde porque podría, aunque el, mejor si le digo, en San Francisco. Tenemos una iglesia que nos la alquilan unos hermanos de un lugar que se llama Samoa. Son Samoa, son Samoa, que es una isla que queda por allá por donde queda Hawái. Entonces, ellos llegaron, se instalaron en San Francisco, crecieron ahí, son ciudadanos norteamericanos, compraron esa iglesia y ellos nos alquilan a nosotros la iglesia. Entonces, nuestros hermanos, para quedar bien con ellos, hermano, les quieren cambiar la alfombra, les quieren pintar, les quieren hacer, para quedar bien con ellos. Hermano, cualquier cosa, modificación positiva que se haga, es un lío de que casi los echan. Pintan, ¿por qué pintaron de ese color? No, pero, no. Arreglan los baños, ¿pero por qué arreglaron? Siempre están descontentos, o sea, por eso le digo, eso puede ser un extremo, usted dirá, al hermano tan exagerado. No, hay gente así, hermano, que están descontentos. Cuando uno está enamorado, el descontento. ¿O no? ¿Cuántos ustedes han estado enamorados? Se enamoraron. La muchacha de la que se enamoraron, se parecía a Barbara Streisand. Y no en la voz. Y a usted le parecía tan hermosa esa nariz. ¡Hala, qué linda! Es que no es normal. Es mientras había amor. Ya cuando se fue el amor, vino el descontento. Mira, empezó, empezó un poco educado. Mira, conozco un cirujano plástico. Para que te quite esa protuberancia que llamas nariz. Ya está descontento. Bajó el amor. Lo empezó a matar la amargura. Mira, hermano, si estás descontento, en tu estado actual, refunfuñando. Amargadito es que estás. Yo no sé, me dijo a mí, un mi amigo. Porque a mí me tocó venir a pastorear en este pueblo que una carretera es la que lo parte. Con quien dice, ¿por qué no me mandaron a Nueva York? O a Buenos Aires. O a una... O vaya pues, aunque sea la capital de Guatemala. Tampoco le hubiera parecido mucho, le hubiera parecido poco. Está descontento. Cuando uno está enamorado y le dice, señor, te vamos a mandar. ¿A dónde, señor? A la aldea. ¿A dónde, señor? Una que no sea famosa. O sea, con tal de servirte, señor, lo que tú digas, padre. Y ahí se va. Bueno, sigamos, 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 sigamos. Mire, pues yo, no hay modo que avance, hermano. Qué pena me da. Y por eso es que no termino el mensaje. Pero ahorita sí solo voy a leer. Mala. 47.84 quiere decir contender. 47.86, mora, quiere decir dolor. 48.05, meri, quiere decir obstinación. 48.14, merirut, quiere decir emulación o copia. Envidia, está asociada la amargura ahí con eso. Marar, quiere decir afligir hasta enfurecer. Meror, quiere decir sufrir. Merorá, es veneno de serpiente. O sea, de cada esto es un tema que deberíamos de estudiar detenidamente. Rosh, quiere decir planta venenosa. Y tamrur, amargura extrema. Ok, ok, ok. Entonces, cualquiera que tenga una de estas cosas, por pequeña que sea, Entonces, está manchando su vaso para que cuando caiga la gracia se lee, leude. Ok. ¿Cuál es el propósito entonces de lo que nosotros tenemos que ir y ministrarle al pueblo? Tenemos que ministrarle, hermanos amados, lo contrario. Entonces, la batalla en contra de Ajenjo, esa estrella que ya cayó, tiene que ser dulzura. Esto ya lo vi anoche, así que solo lo voy a decir rapidito, solo voy a hacer un par de acotaciones acá. Como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. Ayer explicamos hasta el cansancio que aquí el fruto dulce lo da la cobertura. Entonces, si hay una buena cobertura, se le está ministrando dulzura a la gente. Pero si hay una mala cobertura, se le está ministrando más amargura. Y a nosotros nos pusieron a cuidar a la gente. Mire pues, eso es más o menos como tener un buen maestro. Un buen maestro es el que le enseña a los alumnos. Si todos le pierden, no me va a decir que es un buen maestro. Ah, no, es que se es bien fregado, se le pone. Entonces no es un buen maestro. Su función no es ir a ponchar a los estudiantes, su función es enseñarles. Yo tenía un maestro cuando estudiaba en la escuela de comercio, que nos daba legislación fiscal. No se me olvida el nombre, se llamaba Joaquín Abel Dacaret Locke, para no decir nombres. Todo el mundo le tenía miedo a don Joaquín Abel Dacaret Locke. Y yo no entendía por qué. Hasta que al llegar a Quinto Perito, se presentó. Y empezó a ponderar lo que él hacía. Dijo, si ustedes logran hacer las declaraciones del impuesto sobre la renta, como yo se las voy a enseñar, digamos que las voy a enseñar, van a cargar la billetera así, saco la billetera. Y nosotros que éramos estudiantes de perito, hermano, que a duras penas llevábamos 25 len a veces, hermano. No, se enseña la billetera. Y entonces dice, para la próxima clase que tengamos, las primeras 60 páginas de mi libro. Si llaman, ah, se le va a enseñar a uno. No, si no le va a enseñar, dice lo que quiere es masacrar a la gente. El mal maestro, el buen maestro, se define porque le enseña a la gente. ¿Sí o no? Ah, bueno, así nos van a juzgar a nosotros también. Mal pastor. Todos se le fueron. Los echaba. Se subía al púlpito bien bravo y decía, bueno, los que no quieren ya saben que amplian la puerta y que se pueden ir al infierno. Y los que quieran que se queden. Mal pastor. O sea, no lo pusieron para echar a la gente. Él no es la puerta de salida. Es la puerta de entrada. Claro, ¿cómo se va a poner a hacer eso? Cuando él le entregue cuentas. No quisiera estar en sus zapatos. Porque le van a decir, echaste a fulano, ese se fue al mundo. Echaste a Perencejo, ese se fue, le puso a la cocaína otra vez. Echaste a Perencejo, ese se fue al alcoholismo. Esos destruyeron su hogar y yo no te los di para que los echaras. Entonces, la culpa de ellos te las he hecho a vos. En el juicio final. ¿O usted cree que nosotros somos puros diputados que no nos pueden enjuiciar? Que tenemos derecho de antejuicio. Inmunidad ministerial. Para todos los clavos que hicimos. No. A nosotros somos los primeros que nos van a pasar el tráiler. No van a decir, venga para acá mis muchachitos, acérquense para acá. A ver, a ver, ¿por qué le estás haciendo eso? Entonces yo, hermano amado, mire, el término cobertura, yo lo conozco hace 30 años. La primera vez que lo oí, nos lo explicaron y nos dijeron que se parecía a un paraguas. De ahí dijeron que nosotros teníamos la doctrina del paraguas, los que no nos querían más. Pero no era eso, era un ejemplo que nos habían dado. Pero yo soy testigo de lo que muchos han hecho. Agarrándose de la cobertura. ¡Entregame esto! O te quito la cobertura, le dijeron a un minicuate. Que tenía los derechos de un cassette que había hecho con sus propios fondos. Entregame el, ¿cómo se llama? La marca registrada. El copyright. O te quedas sin cobertura. ¿Cómo así? La cobertura no puede ser despótica. La cobertura no es para amargar a la gente. Puchis, yo a veces llamo gente a mi oficina y llegan temblando. Y dije, ¿qué pasó? No, hermano, es que, como me llamó, ¿y eso qué? Te dame para decir de qué bonito dirigiste. Ay, hermano, es que a mí cada vez que me llamaban, era para sacarme la madrina Carolina. ¿Cómo va a ser eso? Que cada vez que le digan, quiero hablarte. Ay, no, hoy sí me van a pasar el tráiler. No. Así era con su papá. Cada vez que su papá le quería hablar. Le decía, era una penqueada la que le iba a dar. Más o menos. Bueno, pues es una mala cobertura. Sí, hermano, es una mala cobertura. Yo creo que la cobertura debe dar dulzura. Y no incentivar la amargura. Y nosotros somos cobertura. Tenemos que cubrir bien a la gente. Y eso es cardíaco, porque a veces no estamos con para cubrir a nadie. Mucho menos para darles un dulce. Sino que andamos viendo quién nos las debe. Perdón, quién nos las paga. Sino que no quién nos las debe. Y el hermano, hermano, disculpen. ¿Qué? Disculpen, y que ocho cuartos. Y con él nos desquitamos. No, así no es la cosa. Así no es la cosa. Diga conmigo, y eso, así no es la cosa. Muy bien. ¿Y cómo es la cosa? Nos pusieron para bendecir. Bendiga a los suyos. Nombre de Jesús. Ok. Eso, dijimos que no íbamos a hablar más. Solo quería, dije que iba a hacer un par de acotaciones. Me quedan doce minutos. Así que voy a por decir, a ver si llego a donde tengo que llegar. Los israelitas llamaron a que la sustancia maná era blanca como semillas de cilantro. Y era dulce como las tortas amasadas con miel. Entonces, el maná, la predicación de la palabra, y muchas cosas más que representan el maná, que usted como predicador las va a sacar, es eso endulza a la gente. Entonces, una cosa bien importante que tenemos que analizar, es que si no le endulzamos el maná a la gente, no se lo van a comer. Aunque ya viene, según esta versión, ya viene dulce. Entonces, yo sí creo, hermano, que hay que leer la Biblia. Yo como que sospecho que hay que estudiar la palabra. Porque, si bien es cierto que hay otras funciones ministeriales que tenemos nosotros los pastores, es necesario que equilibremos con oración y palabra nuestro ministerio. Yo entiendo que nosotros podemos hacer amigos, visitar gente, ir a los velorios, ir a las graduaciones, ir a traer a alguien que se le quedó tirado el carro, y nosotros en nuestra época pasada fuimos mecánicos, etc. Y le podemos echar una mano. Yo entiendo que podemos ir al hospital, que se enfermó fulano, es parte de nuestro ministerio, pero no necesariamente para que hagamos todo eso nosotros. Deberíamos de estar ministrando gente y equipando gente para que nos ayude a hacer eso, en el nombre del Señor y en el nombre nuestro también, y no en su propio nombre. El pastor no viene, pero aquí vengo yo, hermano. Porque ese ya lo que quiere es dividirte en la iglesia. Pero más que todo, creo que nosotros deberíamos, como ministros del altar, deberíamos de ocupar un tiempo para orar y para leer la Biblia. Para preguntar, para decir, no, aquí tiene que haber algo más. Señor, por favor, revelame esto. Pero hay gente que dice, no, allá en el púlpito, me lo da el Señor. Y limpiándose las manos de grasa todavía. Yo entiendo que su trabajo, cualquiera que sea, dignifica al individuo, ¿verdad? Y que si está trabajando todavía en lo secular, con mayor razón. Pero ¿cómo va a ir sin nada para darle a la gente? Si lo que tiene que hacer es endulzarle la vida con el maná. Miren, miren, me he dado cuenta yo de lo siguiente, en mí, no en usted, no en usted. En mí, cuando yo no tengo mucho que decir, me vuelvo hiriente. Me vuelvo hiriente. Eso me pasa a mí. A usted no sé, pero cuando, entonces, como que la cólera que me da contra mí mismo, se la dejo ir a los demás. Pero, gracias a Dios, le pido a mi papá que no sea muy frecuente eso, ¿verdad? Maná. Dele maná a la gente. Esto es más o menos como, miren pues. Mi sexto nieto biológico acaba de arribar al mundo, hace unos meses, poquitos, días. Y entonces, aunque ya tienen experiencia los padres, mi mujer me dice, vamos a bañarlo. ¿A qué hora? Mediodía, vamos a bañarlo. Y entonces ella, como toda una experta, empieza. El muchachito empieza a llorar y todos nos ponemos ahí. No, 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 es natural. ¿De qué es lo que yo haré? Se desarrollan sus pulmones. Y le empieza a hablar, sí, que por aquí, que por allá. Y lo meten en el agua. Y nosotros, estresados. Y ella dando su cátedra. No hay problema, esto no hay que hacerlo, esto sí. Ya lo seca. Le da la pacha, el pato, ojito, queda profundamente dormido. Nos dio una cátedra, cómo atender a los niñitos. Quedarles. Ah, tiene aire, hay que hacer esto. Ah, no está digiriendo bien, hay que darle tal cosa. Ah, entonces lo que yo estoy haciendo ahorita es como todo un experto. Diciendo, ah, sus muchachitos tienen amargurita. Ok, denles maná machacado. Tres gotitas de aceite. Cúbralos con dulzura. Ore por ellos, no los maldiga. Se van sanando los patojitos. Cuando usted siente, le van a causar esos patojitos, es decir, las ovejitas de Dios que le puso su cuidado, le van a causar unas alegrías a usted, que usted ni siquiera se imagina. Yo sé lo que le digo. I know what I am saying. ¿Estamos o no estamos? Bueno, ya se me fue el tiempo, pero espérenme. Mire, pues no hay modo que pase usted. Aquí me quedé ayer, hombre. Solo que fueron otros, otra perspectiva. Pero espérenme un rato. Espérenme, espérenme. Vamos a ver, vamos a ver. Hambre todavía no tenemos. A las doce es que se dispara la alarma. Deuteronomio 11.14 habla de vino. Vino dulce. Entonces, si le damos vino dulce a la gente, y eso lo explicamos anoche, no quiero redundar, aunque ya redundo un montón. Jueces 9.11. Jueces 9.11. Pero la higuera le respondió, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a hondear sobre los árboles. Quiero decir algo que no dije ayer. Muy importante. Pero muy importante. Ayer dije que la higuera representa la sanidad. Se pone el emplasto de higos y viene la sanidad. Cuando le viene sanidad a uno de nuestros hermanos que está enfermo, sanidad verdadera, genuina, completa. Viene dulzura. Aunque ellos hayan estado amargados, viene dulzura. Pero quiero, quiero que usted me ayude. Écheme una manita. ¿Qué impediría en este verso, según ese verso, qué impediría la dulzura? Lea, 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 lea. Según ese verso. Le doy. ¿Ya? Va, ok. Ahora dígame. ¿Qué impediría? La dulzura. ¿Ah? Ok, ok. El deseo de ir a gobernar sobre los demás árboles impediría que esta higuera diera su dulce fruto. Entonces ahora aterricemos la idea. Querer ser importante más que los demás nos impide entregar la dulzura. Queremos sentir la última Coca-Cola del desierto. Aunque dicen que la Coca-Cola es mala, pero bueno. Queremos sentir la última bebida del desierto. Y ser súper requete contra hiper, mega, ultra, penta, giga, tera, necesarios. Que todo se centre en nosotros. Que seamos, que ya no seamos cristocéntricos, sino que, ponle tu nombre, céntrico. Sería excéntrico. Eso impide la dulzura. Entonces, otra vez vuelvo a la carga. Hermanos amados, por el amor de Dios, que Dios nos ayude. Te hablo a ti, me hablo a mí mismo. No querramos ser los pastores más importantes de la misión. Uno se amarga. Mire, me voy a ministrar con usted. Yo también fui hijo de mi padre. Estimado a los ojos de mi madre, dice Proverbios, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo cuando venían los retiros de Semana Santa. El apóstol Ríos empezaba. Te toca predicar. Solo que él era más bondadoso porque nos decía con un mes de anticipación. Ustedes no solo nos preparábamos o sufríamos. No sé si lo hacía por bondado o por hacernos sufrir. Pero hermano, le voy a ser honesto. Ese retiro se convirtió en una especie de vitrina para todos los ministros. Y en una competencia, ¿quién fue el que se echó el mejor mensaje? Y el niño que es llorón y la mamá que lo peizca, que hay algunos hermanitos que en lugar de decir fui edificado, dicen, David mató a sus, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles, echan a perder todo. Esos fueron los que le despertaron a Saúl, el gusano de la envidia, el monstruo, el leviatán que tenía adentro. Porque lo que estaban diciendo era una mentira. Saúl mató a sus miles, David, y se echaron la canción, se volvió popular, era el top ten. Se mantuvo en el top ten por varias semanas. Vendieron un, no sé cuántos millones, ganaron un Grammy. Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Mentira, David no había matado diez mil. Mató al gigante, solo al gigante, va. Sí, había sido una gran hazaña. Entonces yo me recuerdo, hermano, que yo oía, un día oía a la esposa de un evangelista, estábamos sentados en una plática y a mí me había tocado predicar. Y sinceramente, a mí me había gustado. A mí me había gustado lo que el Señor me había dado. Y ella viene y dice, la mejor predica fue la del hermano fulano de tal. No yo, no yo. Ah, sentí una puñalada trapera en mi corazón, hermano. Hasta así me dice. Como dice el Salmo, sentí punzadas en mi vientre y entonces era yo torpo y como una bestia, ¿verdad? Pero sentí la punzada porque todos queríamos ser el más importante, el que llevaba el mejor mensaje. Y realmente nosotros sí somos mensajeros. Hermano, un mensajero lleva la carta de cobro. Ese no es el mejor mensaje. Cuando dice, ¡Hala, que va, que va, hijos del diablo! Y el mensaje lo llevó el mensajero. Otro ya, una, una nota luctuosa, ¿verdad? Se murió. ¡No! Y el mensajero ahí esperando una propina. Usted y yo somos mensajeros. Entonces tenemos que llevar el mensaje bien y no tratar de ser los más importantes. Si no, se va a amargar. Repito esto una vez más por si en el culto pasado no vino el hermano porque lo mencioné del correo que me envió un ministro, un pastor de los nuestros alegándome de por qué no ponía ministros de aquí a predicar sino que solo del extranjero y me decía nosotros no somos dignos es que acaso no hemos alcanzado. Hermano, disculpe, si está aquí disculpe, no es eso. Yo sé que yo mire, yo a veces me siento fíjese pues cómo me siento. Yo a veces me siento puro Pep Guardiola o puro Mourinho. Solo tengo estrellas en mi equipo. No me diga que Cristiano Ronaldo no es una estrella aunque no le vaya a Real Madrid. No me diga que ese cuate no juega. O Sil, Benzema. A mí me enseñan hermano, mis hijos me enseñan para yo venirle a predicar a usted. No me diga que Messi ni esta y todos esos no son buenos. Son buenos. Entonces ellos se deben de sentir muy bien y dicen que pongan el que así me siento yo. Yo miro a ustedes sus grupos de alabanza. Yo visito sus iglesias ustedes saben cuando el Señor me concede el tiempo ¿verdad? He ido y digo wow esa alabanza tienen ustedes. En mi interior hago así. ¿Y por qué no nos pone? ¿Por qué tiene que traer a fulano y a su tano y a mengano? Tranquilo 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 no se me amargue no quiera ser el más importante si son buenos y yo los he oído de veras los he oído y no demerita no es por eso digamos trato de poner gente de afuera precisamente para eso para no causar competencia dentro de los que están acá y es menos susceptible que los de afuera se sientan en competencia porque ellos regresan rápidamente a su lugar y no están bajo la influencia de las patojas que cantan Saúl mató a mil y David a sus diez mil porque ahí todos van por él si se regresa a Colombia Argentina Ecuador a Chile ahí todos van por él usted fue el mejor aleluya no se amarga pero si los dejamos solo aquí bueno eso es una de las cosas por otro lado si pongo a uno de aquí todos los demás le ponen el ojo y ese por qué entonces yo lo que quiero yo lo que quiero es cuidarlo a usted de veras de veras yo lo que quiero es cuidarlo y bendecirlo pero si a mí me tocara recomendarlo a usted lo recomendaría créame créame bueno no a todos ya viene la amargura entonces bueno mejor sigamos ya me se me fue el tiempo estas son las últimas palabras de David declara David el hijo de Isaí declara el hombre el hombre que fue exaltado el ungido del Dios de Jacob el dulce el dulce el dulce salmista de Israel que linda la alabanza la adoración esa dulce suban suban sube 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 nuestra alabanza suban probablemente vamos a cantar alguna pero pero hay gente que canta tu amarga hermano si no mira Paquita la del barrio rata de dos patas bestia inmunda miserable no se que mas les dice y la gente que ha sido vapuleada por el sexo opuesto le dicen amén pero lo hermoso lo hermoso de la alabanza lo dulce de la alabanza hermano eso le quita aprendimos un himno y lo cantaron ayer al inicio y lo cantamos se me vino yo ni sabía que no lo sabía saber donde lo oío pero cuando terminamos de orar el lunes se me vino poderoso dios si si se lo aprendieron ustedes o no a la que dice y quien se lo aprendió tu 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 si poderoso dios poderoso dios mi alma clama por ti lo sentí tan dulce permíteme un segundito lo sentí tan dulce tan dulce hermano que pasé una buena parte del día cantando pero sentía que endulzaba mi corazón se me salían las lágrimas en mi carro dice que me pasa hombre y siendo poderoso eso lo endulza uno en medio de conflictos hermano en medio de conflictos porque algunos dicen ah no hermano es que usted no tiene conflictos bueno recibo esa palabra en nombre de Jesús pero si se dan si se dan pero que lindo cantarle a el que es poderoso mi alma clama por ti el dulce salmista deberíamos de ser todos los pastores amén a ver pues cantémoslo pero podrías cantarlo así un poco más siento como que está muy yo no soy músico tú si lo eres pero así yo no voy a llegar mi voz hasta ahí donde estás cantando poderoso dios mejor así no sé cómo se dice ronco alto bajo poderoso dios algo así que yo lo pueda cantar mucha poderoso dios poderoso poderoso dios mi alma clama por ti que lindo poderoso dios poderoso dios poderoso dios mi alma clama por ti por ti una vez más una vez más poderoso poderoso dios poderoso poderoso dios dios mi alma clama por ti Creo que la dulzura que trae la alabanza, la adoración Le ayuda a uno hermano Para vivir en medio de este mundo tan amargado Cantándole al Señor Dice que yo a veces voy a hacer alguna diligencia Y de repente se me mete algo y voy ahí taraleándolo Y a subir al elevador y la gente se me queda viendo De pies a cabeza con ese, ¿y este loco qué? Y entonces ya me doy cuenta yo, ah que, híjole Y entonces ya Pero la gente no está acostumbrada A vivir cantando No está acostumbrada a vivir cantando Y si cantan, cantan unas groserías Sí, amarguras Digamos, hay un himno que también Como me, como me llena el que hizo este hermano Joaquín de Sonsonate Ah, sí Ese sí se lo saben, vamos ya A ver En pos de ti Lo siento tan dulce, fíjense La música, eso es el cantar, el cantar es Corramos juntos Al dulce hogar En tu morada Quiero gritar Y adorarte En intimidad Atráeme Atráeme En pos de ti Corramos juntos Al dulce hogar En tu morada quiero habitar y adorarte en ti mirar. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejor es que el mío, son tus amores, con razón te aman las doce. Mire, eso es dulce, eso es dulce y por eso yo me resisto mucho a creer que un salmista que le pone una carga a una congregación que le tienen que conseguir un montón de dinero, van a ser dulces aunque canten himnos así. Porque la gente después está amarga. No hombre, tiene que ser algo bien hermoso. Para eso nos pusieron hermano. Hay que ponerle mucha atención a la alabanza y a la adoración. No creas que la alabanza está buena en tu iglesia solo porque hay bulla. Y después de la sudada que se dieron los patos a la hora de la adoración y de la palabra no están. Es muy importante la adoración, muy importante. Es otro nivel incluso la adoración. Incluso yo veo que los himnos que se vuelven más famosos son los de chunga chunga. Como que son los más pegajosos, chunga 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 chunga. Pero cuando hay un himno de adoración, como que a la gente le cuesta un poco más aprendérselo y dárselo porque se acostumbró solo a la alabanza. Bueno, 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 digamos de amarguras. Dulce cantor de Israel. Otra cosa. De la alabanza hay mucho que hablar. Pero le quiero dar un consejo. Bien importante. ¿Se puede? Mire pues. No ande haciendo contrataciones. Porque el único que hizo contrataciones fue Lucifer. Ok. ¿A qué me refiero? Que hay gente que se trata de jalar a los músicos de otras congregaciones. En vez de formar a los de ellos. Y lo que nosotros deberíamos de hacer es formar a los nuestros. Claro, si viene un músico de fuera, pero que nosotros no lo fuimos a enamorar. A venite para acá, te voy a poner en tal lugar. Pero, y si él vino, pues ¿por qué no usarlo? Pero, me refiero a que no ande detrás de eso. Mejor, ande detrás de los niñitos. Mire, en todas las iglesias. Todas las iglesias nuestras. No importa si tienen 25, 50, 30 adultos. Pero lo que sí le puedo asegurar es que tienen un chirizal. Impresionante. No evangelizan, pero la iglesia crece. Y la Biblia dice, la boca de los niños y los que maman fundaste la fortaleza, la alabanza para hacer avergonzar al enemigo. Y digamos acá, fíjese pues, digamos, tú estuviste en el colegio. Bueno, realmente, ¿dónde empezaste a tocar? En el colegio. Siendo un niño. Tú también estuviste en el colegio. Siendo un niño. Tú también, ¿no? Estabas en el colegio. No. Pero si yo te vine al colegio. Bueno, pero la cosa es que el propósito es estar formando. ¿Tú estuviste en el colegio o no? ¿Dónde aprendiste? Acá, te enseñaste, ya venías, te contraté yo. No, ¿ah? Desde niño. Desde niño, ¿qué? Ah, bueno, pues por eso. Entonces, desde el 93, dice, era un niño y empezó a venir aquí a venir a ser. Entonces, se empezaron a formar. Desde niños. Yo no me los fui a contratar a ninguno de ellos, hermanos. Entonces, cuando hay gente que lo que hace es contratar, en primer lugar los está ensalzando. Y hay problema. Forme sus músicos. Hicimos una escuela. ¿Cómo se llama la escuela? Ahí los pueden mandar. Ahí les van a enseñar. Si la gente demuestra que no tiene pisto de veras, demuestra que, porque le mandamos trabajador social, le damos una beca. Yo fundé una beca con el nombre de mi mujer. Para que vayan y la presenten allá, los que no tienen. Y entonces los van a ir a inscribir. Prefiero ayudarles a formarlos. A que me amarguen quitándome gente. Amén. Muy bien. Ya se nos fue el tiempo. 79 minutos. Ya es demasiado. Alá, pero este es lindo, mire. Solo le voy a leer. ¿Estamos de acuerdo? Solo leo. Ahorita voy, muchachos. Miren lo que dice esta versión. En ese mismo versículo. Dice. Y yo prefiero sus decisiones. Más que montones de oro. Me endulzan la vida. Más que la miel del panal. Pero en el verso 9 dice que son sus juicios. Pero me gusta mucho esta versión que dice. Prefiero sus decisiones. Como quien dice. Hay cosas que yo no puedo cambiar. Pero las decisiones de él. Sabiendo que él no tiene, no anda pensando mal para mí. Me endulzan. Me endulzan. Vamos a ver este en otro. Ah, este está en el lindo. Ya con este me despido. Salmo 55, 14. Nosotros que juntos teníamos dulce. Comunión. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Ahí me quedo. ¿Ya vio? Para que no se amargue. Entonces la comunión es importante. Y yo le pregunto. ¿Usted tiene comunión con Dios? Sí, seguramente que sí. Otra preguntita. Pastores. ¿Cuántos pastores hay aquí? Ciervos y ciervos. Ok. Usted tiene amigos pastores. Pero de su misma jerarquía, pues. Con los que puede platicar, conversar, abrirle su corazón. Amigos. Así como el que tenía David, tenía ese su cuate, ¿verdad? Que se llamaba Jonatán. Le falló, por cierto. Jonatán en algo, pienso yo. Pero es necesario que usted empiece a tener comunión con hermanos. Con hermanos. Que con algunos va a sentir el click. Con otros no va a sentir el click. Y eso no quiere decir que ellos son peor o mejor. Simple y sencillamente. Es otro el que va a ser su gran cuate. Amén. Tranquilo. Y va a llegar el momento. Pero búsquelo. ¿Y cómo lo va a buscar? El que quiere amigos. El que quiere amigos, ¿qué? Muéstrase amigo. Entonces sea cuate con alguien más. Rompa ahí toda timidez. Usted es pastor ya. Y acérquese y dile. Hermano, ¿qué tal? Hermano, mi nombre es fulano de tal. Estoy pastoreando. Una iglesita pequeñita aquí a la... Aquí a las dos cuadras. No, esa no. Una pequeñita como de unos 10 mil miembros. Díese que solo tengo. Y entonces empieza a tener comunión. 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 Es bien interesante el término comunión. Viene de la palabra coinonía, desde luego. Y coinonía viene de coinos. Y coinos quiere decir común. Entonces yo diría que... Yo diría que comunión, viendo la raíz, Tendría que decir común, unión. Así, tal vez estoy diciendo lo que no es, ¿verdad? Pero si coinos quiere decir común. El símbolo de esto tendría que decir una común unión. Es decir, nos vamos a unir, pero vamos a ser comunes. Yo no voy a ser ni más que vos, ni vos vas a ser más que yo. Entonces de esa manera nos podemos unir. Y muy importante que para la comunión sí tiene que haber un punto de engranaje, que podríamos decir el punto de cohesión, que eso tendría que ser la cobertura. Yo creo que cometí un error antes. Le voy a contar. Yo me hice muy amigo de mi apóstol. Y lo que me interesaba era ser cuate de él. No por interés de otras cosas, sino por la palabra, la unción y todo. Pero dejé de cultivar la amistad con los demás pastores. Entonces cuando mi pastor se murió, no tenía cuates. Y me dieron chicharrón. Y yo, y entre ellos hay gente muy bonita que me gustaría. Pues que hubiéramos podido ser cuates. Pero no pude. Claro, el punto de cohesión que Dios puso ahí en esa misión era él. Entonces nos reuníamos alrededor de él, de Jesucristo, ¿verdad? Y de lo que él tenía de Jesús. Qué bonito. Vamos a finalizar porque lo miro a usted con cara de hambre. Pero vamos a hacer una cosa. Quiero pedir, quiero hacer una solicitud. El día jueves es un día muy importante. Es un día pastoral. Y los pastores vienen en amor a oír la palabra, a presentar adoración. A mí no me gusta que, digamos, en la alabanza, los hermanos no lo hacen, por cierto. Pero a mí no me gusta que en la alabanza obliguen a nadie, pero menos a los pastores. A veces estoy en algún lugar y el que está dirigiendo, ah, pues, le dicen que los pastores no alaban. A ver, momento, tiene que guardar sus distancias. Así no es la cosa. El pastor es un ministro. Entonces ellos vienen y presentan su adoración a Dios. Cuando un pastor está presentando sus ofrendas y sus diezmos, debe de ocasionar gozo a la gente, según la Biblia. Cuando los príncipes llevaron su ofrenda, dice que le causó gozo a la multitud. Pero lo que yo me he estado dando cuenta en los últimos servicios de pastores, es que cuando los pastores están presentando su ofrenda, muchos aprovechan ese momento para irse. Entonces, si usted no va a ofrendar, no hay problema, si eso no es a la fuerza, pero por lo menos ofrezca su respeto a que le permitimos que esté en medio de la comunión de los pastores. ¿Verdad? Entonces, quédese tranquilito. Cuando ellos terminen de dar sus ofrendas y los anuncian, entonces, usted puede retirarse. Amén. No fui amargado, ¿ah? Y nadie se me amargó, ¿ah? Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Padre Santo, muchas gracias. En el nombre de Jesús, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu piedad. En el nombre de Jesús, yo te ruego que tu palabra venga a endulzar nuestra vida, Señor, genuinamente, papito lindo, por amor a tu santo nombre. Te ruego también, Señor, que tú recibas las ofrendas y los diezmos que tus siervos, tus príncipes traen a esta casa apostólica. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Pueden pasar, mis hermanas, ministrando las ofrendas. Y creo que pueden haber algunos anuncios. No sé si... Ah, gracias, yo voy a buscarte. Miren, hermanos, déjenme decirles una cosa. Tenemos que hablar del retiro. Les quiero contar, este no es un plan. Si estamos en Internet, por favor, salimos de Internet. Porque lo que voy a decir es... Miren, hermanos, déjenme decirles una cosa.